El Grupo de Universidades G9 Somos universidades públicas únicas en cada una de nuestras respectivas comunidades autónomas. Tenemos aquí el rector de la Universidad de Cantabria, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, el rector de la Universidad de Extremadura, el rector de la Universidad de La Rioja, que dentro de seis meses cogerá el relevo de la presidencia de esta red, el rector de la Universidad de Oviedo, el rector de la Universidad del País Vasco, el rector de la Universidad Pública de Navarra, el rector de la Universidad de Zaragoza, que en este momento es también ostenta el cargo de presidente de la conferencia de rectores de universidades españolas, y yo mismo, el rector de la Universidad de las Islas Baleares. Tenemos una agenda muy apretada de temas muy interesantes a compartir con estas nueve universidades, y lo primero que hemos procedido ha sido al relevo de presidente de este grupo de universidades, que antes ostentaba el rector de la Universidad Pública de Navarra, y ahora durante seis meses voy a tener el privilegio y el honor de ostentarla yo mismo. Unos datos para hacernos una idea de esta red que estamos hablando. Damos cobertura, damos formación presencial a un poco más de 200.000 alumnos en toda España. Desde 1997 estamos colaborando en un campus virtual compartido, donde nuestros estudiantes pueden obtener créditos, estudiantes o asignaturas de cualquiera de estas nueve universidades. En el año 2014 han sido 2.335 matrículas. También se da formación al personal de administración de servicio, que este año han sido 990 matrículas, y también se han hecho formación específica a personal docente e investigador, que han sido 474 matrículas. Desde que se creó el campus virtual, y como pueden entender, a medida que ha avanzado la tecnología, también ha avanzado el interés en este campus virtual compartido, han sido ya más de 52.000 personas, alumnos, que han podido recibir esta enseñanza compartida entre nuestras nueve universidades. Si nos restringimos a la reunión de hoy, pues los temas que ya hemos tratado son temas fundamentales para nuestra universidad. Es un poco la expectativa de este Real Decreto que modifica la duración de las enseñanzas universitarias, que parece que el Consejo de Ministros de hoy va a aprobar, si no ha aprobado ya. También hemos estado hablando de la tasa de reposición, que antes era un 10%, ahora es un 50%, y para decirles lo que esto significa es la capacidad que tenemos las universidades de poder promocionar a nuestro profesorado, es decir, poder sacar a concurso las plazas para aquellas personas que han tenido ya una acreditación a nivel estatal, y que la universidad pueda poner a su disposición, no solamente a ellos, sino a un concurso público, la plaza para la cual optaron a la acreditación. Como grupo nueve, estamos convencidos que esto no resuelve el problema de las sociedades, aunque se haya pasado del 10% al 50%, porque acaba siendo un corsé a la posibilidad de definir nuestras plantillas. El objetivo que nosotros buscaríamos potenciar sería el que desde las comunidades autónomas se hiciera una valoración del capítulo 1 para cada universidad, y que la universidad desde su autonomía pudiera definir la plantilla de profesorado con sus diferentes categorías más idóneas a las necesidades docentes de investigación de cada universidad. Y el tema que más ocupa en este momento, que es este posible Real Decreto, pues lo que hemos acordado es, en primer lugar, dar soporte al presidente de la CRUE en su propuesta de pedir al Gobierno una moratoria para la implantación de esta modificación, si ello a lugar, que sería un tiempo para intentar estudiar el máximo posible la homogenización de los títulos entre diferentes comunidades autónomas y entre las universidades de la misma comunidad autónoma, para intentar evitar la fragmentación del sistema universitario. También propondremos en la Asamblea General, que estamos convocados el próximo lunes, como Grupo 9, proponer a la Asamblea que se haga un estudio económico para ver realmente las implicaciones que esta modificación pueda tener, tanto a nivel de comunidades autónomas como también y sobre todo con la repercusión que pueda tener en las familias. También hemos puesto sobre la mesa la idea que no todos los grados serán susceptibles a que se modifique su duración, porque aquellos grados profesionalizantes que tengan competencias profesionales, de todas formas, quedarán de forma obligada con cuatro años. Y, de alguna forma, también insistir en que, desde el primer momento en que se planteó este decreto de posible reforma, se hicieron desde la CASUE, una comisión sectorial desde la CRUE, una serie de preguntas al Ministerio que no han sido contestadas y que son fundamentales para intentar hacer una política lo más homogénea posible. Nos quedan otros temas por hablar después de esta red de prensa, pero estos son los fundamentales. Los dos son más bien dar cuenta de las diferentes comisiones sectoriales que tenemos dentro de la red y uno de los temas importantes que también el rector de La Rioja explicó es cómo, más o menos, intentaremos, como grupo de universidades, afrontar esta modificación de las pruebas de acceso a la universidad. Como verán, son temas muy importantes ya, no solamente para el futuro, sino del presente más inmediato de nuestras universidades.